Alcira, gracias por venir. Daniel, gracias por venir. Bueno, petróleo, estatización, reestatización. Más o menos. Yo creo que ante todo hay que decir que esta es una medida, es un pequeñísimo paso adelante. Para nosotros solo es el paso adelante la declaración de interés público del autoabastecimiento energético y de los recursos hidrocarburíferos, porque esto permite plantear el esquema de una recuperación del 100% de los recursos petrolíferos y de gas de la Argentina. Ahora, tenemos que tener en cuenta que es una medida que viene con 20 años de retraso y con una pérdida para el país que ronda los 180, 200 mil millones de dólares por la pérdida de la renta petrolera que quedó en manos de estos sectores. Eso es irreparable. Imagínense ustedes lo que significa para un país esa pérdida si se le suma a eso el pago de una deuda absolutamente, digamos, absolutamente ilegítima, fraudulenta, etc. Este es el espacio en el cual debemos verlo. De todas maneras, acá hay un paso adelante que es bueno, en un vaciamiento de Repsol y YPF habilitado por el gobierno, porque esto forma parte del acuerdo que en 2008 hizo el expresidente Kirchner con el grupo Eskenazi, que no era de tradición petrolera, por el cual Eskenazi, sin pagar ni un peso, se iba a hacer cargo del 15%, que después fue el 25%, a través de un crédito que le daba Repsol, que además lo avalaba para los eventuales créditos que le dieran los bancos. ¿Con esto decís que Eskenazi no invirtió? No, no puso un peso, porque además se le permitía, y ahí está la clave del vaciamiento de los últimos años, se le permitía que esos créditos lo pagaran retirando el 90% de las utilidades y por lo tanto sin hacer inversiones. Daniel, ¿estás de acuerdo con este planteo de Alcira? A ver, vamos a plantear los dos enfoques, porque políticamente se puede discutir un montón de cosas. Yo soy político, soy del partido justicialista, pero digamos que acá estoy en un rol, me puse yo hoy y en los últimos programas que estuve, en el rol de empresario petrolero y de ver cómo salimos de esta historia. Alcira habla de 180, 200 mil millones de dólares perdidos por toda esta historia, y puede ser, depende de cómo se lo mire. Es decir, cuando se empezó a privatizar, cuando entró el extensoro a YPF, YPF perdía 4 mil millones de dólares anuales y tenía 50 y pico de mil empleados. El basamiento se va produciendo después de la llegada de Repsol, un chiquito antes, y evidentemente toda esta etapa de Repsol es una etapa absolutamente contraria hasta como política de una empresa petrolera. Una empresa petrolera vale por lo que valen sus reservas, no por lo que genera de líquido todos los meses. O sea, cuando se va a comprar una gran empresa petrolera, se fijan las reservas. También lo que produce significa, pero ¿cuánto tiene reservas? Repsol no hizo absolutamente nada para tener más reservas petroleras, y habla de vaca muerta este señor Rufau como si fuera la gran sensación. Vaca muerta, vamos a ver un rato largo, porque vaca muerta es un muerto que hay que levantar, y que cuesta muchísimo. Entonces yo me voy a poner, para no discutir desde el punto de vista de cuestiones políticas, desde el punto de vista empresario, cómo hacer de acá en más. Las culpas, como te lo dije una vez en Racing, es decir, que las culpas se fije la asamblea, yo tengo que mirar cómo avanzar para adelante. El avanzar para adelante es muy difícil, y Cecilia en eso tenía, es muy difícil. Es decir, la Argentina no tiene capital para lo que se necesita. Si hoy tenemos un déficit de la balanza de pago de 14 mil millones de dólares solamente del rubro energético, imaginate la inversión que hay que hacer para que esos 14 mil millones se conviertan en cero. Es impresionante, o sea, estamos hablando de 50, 60 mil, 70 mil millones de dólares. Argentina no los tiene. ¿Cómo hacer para que podamos llegar a eso? Eso creo que es la discusión, es decir, fuera de los criterios políticos. Yo estoy hablando específicamente de cómo tratar de resolver el problema de ahora en adelante. En realidad, las reservas no están medidas porque no se saben en qué situación están los pozos. Lo que sí es cierto es que parte de ese avanciamiento fue llevarse utilidades afuera porque Repsol tiene una concepción empresaria que no es solamente la Argentina, es una concepción empresaria transnacional donde sacaba plata de la Argentina e invertía en otras áreas que le rendían más. No, lo hizo bien, la sacó de Argentina y compró en otros lados. El tema fundamental fue que en estos 20 años escasamente hicieron inversiones en inspección de reservas, en exploración de reservas, que, oh casualidad, es la actividad más cara de toda la producción petrolera. Yo recuerdo en el año 90... Pero Alcira, si no hay exploración, ¿cómo sabés si tenés? Es que no, es que acá el tema es que YPF tenía en el año 92 35 años de reservas previstas. Estos eran datos de Silencio y de Stañi, me acuerdo, yo había trabajado con él. 35 años de reservas que se absorbieron en 9 años, 9, 10 años. Ustedes vieron cómo sube esa producción. No es que incrementó la producción, es que hacía... Y todo esto era declaración jurada, porque venía la Pan American Energy o la British Petroleum o el Repsol y te decía, te juro por Dios que saqué 10 barriles. Y el Estado le decía, bueno, cobro regalías por 10 barriles. Nadie sabe cuánto sacaron en serio. Ahora, el problema es este. Tenés dos opciones. La primera, que la gran área de explotación y exploración tiene que ser la plataforma marítima. Ahí están las grandes reservas, si vos lo ves en Brasil y se ve lo que está pasando en Malvinas, se sabe que la cuenca del sur que va Malvinas, Tierra del Fuego, más hacia el norte, el Golfo de San Jorge y demás, es un área de petróleo. Se puede llegar a hacer un acuerdo con otros países latinoamericanos, PDVSA o Petrobras, y ahí es donde tiene que estar la explotación. Porque Argentina no puede seguir exportando petróleo. Pero Argentina tiene que buscar el autoconsumo. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta tiene, y ahí te voy a dejar la obra. Disculpa, me decía, te digo, me disculpa que te interrumpo un segundo. Te cierro esto, esto, que me interesa. Vaca Muerta es una trampa mortal porque es el famoso petróleo o gas shale. O sea, no convencional. ¿Qué significa esto? En términos muy gruesos. Para que entienda la gente, ¿no? Para que se entienda. ¿Qué es? Es un petróleo que, a diferencia de las napas comunes de petróleo donde va el pozo vertical, esto es un petróleo y un gas que está metido entre piedritas, digamos, entre piedras. En la roca madre, ¿no? Es entre piedrasas. Entre piedrasas. Que hay que destruir. Por lo tanto, para sacar eso se hace una inyección muy potente de millones de litros de agua, esto es otra, con ácidos y químicos que van a desintegrar las piedras. Ahora, todo ese material de ácidos y líquidos capaces de desintegrar las piedras, con lo cual, imagínate lo que hace para el cuerpo humano, impregna las napas más profundas de agua, que son las más puras. Con lo cual, es un tipo de explotación que ya Francia la ha prohibido. Sarkozy le ha puesto límite en Francia. Y hay algunos estados de Estados Unidos que también han puesto límite. Perdón, te dejo hablar... No, no, te quería decir esto. Lo que hay que hablar en cuanto a la balanza de pagos es al equilibrio, porque es probable que vos puedas exportar petróleo pesado e importar otra cosa que no tenés. Por ejemplo, el gas. Hoy es un bien muy escaso en Argentina. Y quizá no el petróleo pesado. Lo que uno tiene que llegar es al equilibrio de la balanza de pago en el rubro energético. Perfecto. Llegar a ese equilibrio, y yo estoy absolutamente de acuerdo con vos en Vaca Muerta, Vaca Muerta requiere miles de millones de dólares de inversión. Probablemente depende la profundidad a la que se haga la perforación. Problemas ambientales serios. Pero habrá que ver cómo es en la Argentina. En Estados Unidos están dando resultados porque ellos gastan y gastan y gastan y no tienen problema. Pero en la Argentina es un problema muy serio. Y la Argentina no tiene capitales... La Argentina como Estado no tiene capital para atacar un problema como la Argentina. Ahora, Daniel, entonces, ¿cuál es la opinión? ¿Debía mantenerse manos privadas la empresa? No, 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 no. Es decir, se necesita una empresa rectora o sí o sí. En este momento, esa empresa que podría ser la rectora, vos la nacionalizás y con eso solo nos solucionaste el problema. No vayamos a creer que dentro de seis meses estamos autoabastecidos. No, de ninguna manera. O sea, con una política muy seria, muy seria, podemos llegar a autoabastecernos con este equilibrio que yo te digo. O sea, exportar alguna cosa e importar otra dentro de cinco años y con inversiones importantísimas que Argentina, a mi criterio, no tiene. Con John Vento. Adolfo Silenzi de Stani, que creo que fue una persona de mi conocimiento, un amigazo, murió en la pobreza más absoluta. Sí, sí, absoluta. Decía que el verdadero negocio del petróleo no era ni la exploración, ni el autoabastecimiento, sino que era el refinamiento del petróleo. Bueno, ese es el otro sector. ¿Qué hizo Repsol con refinerías? Nada. ¿Qué es el verdadero? Porque una cosa es el crudo y otra cosa es el petróleo refinado, que es el verdadero negocio. Había una vieja historia en la Argentina que decían que cuando Perón, Ilia e incluso Isabel Martínez de Perón estatizaron las refinerías, al día siguiente o a los pocos días se produjeron el golpe de Estado. Esta es la verdadera pregunta. Yo me acuerdo que venía... Me confundí. Perón arregló con la California y después fue el golpe de Estado. En vez de nacionalizar, empezó una apertura. Frondiz y lo mismo. El que nacionalizó fue Ilia. ¿Y Isabel también? También. No, las bocas de Peña. Las bocas de Peña, que es otra cosa. Espera, esto habla de que acá necesitas, ante todo, una política energética global. Y acá, tendiente a la recuperación del 100% de las reservas de la Argentina. Es una barbaridad. Vas a tener, porque hasta ahora se habla mucho, mucha bandera, etc. Es un paso importante, pero nacionalizaste el 51% de una empresa que controla el 30%. Es decir, tenés el 15% y el 85% restante está en manos privadas. Eso no te permite controlar ciertas cosas, los abusos, el saqueo. No te permite fijar una política energética cuando tenés los otros sectores, a los cuales, y esto creo que es una clave, el tema es que acá, el no cumplimiento de contratos se dio en todas las empresas. Acá no se quiere hacer una auditoría. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales? Evo Morales fue hablar, ¿recuerdan ustedes con el famoso pullover que rompía todos los protocolos? Y le planteé al rey de España, quédese tranquilo, don Juan Carlos, porque nosotros vamos a respetar todas las empresas que hay en Bolivia. Así que usted quédese tranquilo. Ahora eso sí, a los que han hecho delitos les vamos a caer con todo el peso de la ley. Usted quédese tranquilo. Y lo dejó y le sacó, recuperó Repsol y el rey de España no pudo decir nada. ¿Por qué? Porque hubo una auditoría del comportamiento de las empresas, una auditoría de la situación de los pozos, una medición de los pozos. Acá ningún pozo tiene un medidor para saber cuánto se saca. Es decir, reordenar el mapa energético del país que ha sido absolutamente saqueado y desde ahí empezar a ver cuáles van a ser las prioridades. Que lo que nosotros planteamos es la prioridad de la Argentina no es vaca muerta. Vaca muerta es una barbaridad. Volvemos a ser la colonia donde se lanzan las producciones contaminantes. Porque tenemos la soja a ultranza con devastación de bosques nativos y utilización intensiva de glifosato y otros químicos. La minería a cielo abierto que te tira abajo las montañas y te deja cianuro mezclado con metales pesados y con agua en piletones que son del tamaño del dique San Rojo. Ese es un tema que el hombre sabe. ¿Me permitís que pueda leer? Porque nosotros le damos bola a la gente. Los hacen llamar a ustedes para que los feliciten, ¿no? ¿Ustedes tres? A mí me felicito. A usted, a ella, a él. A mí no. Bueno, Juan de Palermo, ¿qué opinión tienen usted y yo sobre el polémico spot de deportistas argentinos en Malvinas? Me encanta. Ya, a mí también. Grande. Una vez que estamos de acuerdo en algo, algo, algo... Me encanta. Y no lo preparamos. Es muy ingenioso. Siete faltan. Bueno, leo y les doy la derecha a ellos. Ignacio de Flores, felicita a Rizzo por el triunfo y ojalá siga con el nivel de gestión de mandatos anteriores. La doctora Parra de Morón, felicita a Rizzo y qué va a inventar en la gestión después de seis años de triunfo de gente de derecho. Mabel de Ituzengó, ¿qué opina Rizzo de la negativa de declarar los imputados de Cromañón? Juan de Palermo, para la LINC, ¿qué opina de las inversiones? Si las inversiones van a ser estadounidenses, chinas, brasileñas o venezolanas. Obaldo de San Pedro, ¿qué opinan de la gestión de Molina? Y ahora de Cogorno. Cogorno es un inútil y no solo es un inútil, sino que aparte de ser un inútil es un idiota y es un mala leche. Y me hago responsable de lo que digo, porque en esto estoy con el presidente independiente a muerte. Yo lo escuché decir que no tuvo un solo minuto para llamarlo al presidente independiente por la agresión sufrida por los barras en su despacho. Me solidarizo con Cantero y repudio al presidente de Racing, que es un imberbe que no puede dirigir ni una calecita porque la choca. Le aclaro que hay muchos hinchas de Racing, no solamente ustedes, que se han solidarizado. Yo lo veo en Twitter permanentemente. Raúl de Barraca coincide con los dichos de Alcir Argumedo. ¿Cómo se debe tratar? Le pregunta a los dos al grupo Peterson. César de Huilde, ¿qué opina del caso Cantero? ¿Cómo se manejaba la LIM cuando fue presidente de Racing? Bueno, este no es el tema de hoy. Otro día lo invitamos. Martín de Bransen, ¿cómo te manejabas con los barras? Martín de Bransen, felicita por el programa, muy interesante. Y también a Rizzo por la victoria de gente de derecho agradecida. Andrea de Belgrano, felicita por el nivel intelectual de Algrumedo y la LIM. Rubén de Rosario, ¿cómo TVA acusa al Estado por la falta de mantenimiento? Esto es joda, son unos HDP. Patricia de Morón, felicita a Rizzo por su triunfo, pero le pide continuidad y trabajo como en sus gestiones anteriores fueron muy buenas. Daniel de Quilmes, felicita a Rizzo por su triunfo, por la vestimenta de Racing. Bueno, ahí ligue una felicitación a mí por el programa y a los invitados por su nivel. Manuel de Parque Patricios, ¿qué opinan de la sanción del gobierno a Movistar? Muy buen programa, como siempre un programa distinto. Disculpame, porque se nos va a ir el tiempo. Es decir, yo estoy de acuerdo en algunas cosas con Cecilia en cuanto a que se necesita un mega plan importante. Es decir, el presidente YPF dijo que en 100 días va a tener un plan por 5 años. Es difícil, en que en 100 días... Es decir, no sé, salvo que junte demasiada materia a Rizzo, yo creo que hay que hacer las cosas más seriamente. Ahora, si vos decís que no hay plata, tiene que venir... Yo te planteo la realidad que veo desde el negocio petrolero y los problemas que veo desde el negocio petrolero. Las empresas petroleras, en general, en el 90%, cada cosa que hacen, contratan, tercerizan los trabajos. Por ejemplo, la sísmica, vos para hacer sísmica, que es la parte principal, primero harás una sísmica 2D o tendrás sísmica 2D vieja y haces una sísmica 3D nueva, necesitas equipos. Si hoy las empresas petroleras se dedicaran a hacer sísmica, no hay equipos. No alcanzan los equipos, hay muy pocos equipos de sísmica 3D. Y los que hay son buenos, pero en el exterior todavía hay mucho mejores. Era como una resonancia... La sísmica es más o menos una resonancia magnética de la Tierra. ¿Eso justifica la participación privada en esta nueva composición accionaria? No, no, pero yo te planteo el problema y después vamos a ver... No, pero hablemos un poquito de... Probablemente... Va a explicarle a la gente cómo se arregla esto. Daniel, cuando te vayas la gente va a quedar pensando... Esperá, pero dejámoslo terminar, dejámoslo terminar el problema porque es un problema serio. La perforación también se hace tercerizada. Si todo el mundo se empieza a hacer perforaciones, no hay equipos para hacer perforaciones. Yo, por ejemplo, trabajo, tengo emprendimientos en Salta. Si yo hoy no rescato un equipo de Salta que está terminando un trabajo de la empresa San Antonio, que le mando un saludo a Edgardo Lorenzo, que es uno de los genios de perforación que hay en el país, que trabaja para la empresa San Antonio, pero es un ex-IPF. No lo rescato hasta el año que viene. No tengo equipo en el norte. Bueno, pero por eso... Disculpame que te termino. No tengo equipo. Y además tendría que pagar la movilización y desmovilización del equipo que me sale, si la tengo que tener de Mendoza o de Neuquén, un millón y pico de dólares adicionales a un pozo que puede costar cuatro millones de dólares. ¿Te das cuenta? O sea, la planificación de todo esto es muy importante. El presidente de YPF dijo algunas cosas ayer que resultan un poco preocupantes. O sea, por ejemplo, dijo nosotros vamos a hacer excelencia con los pozos de baja productividad. Bueno, la solución del país para cubrir el déficit energético no pasa porque hagamos un gran trabajo con los pozos de baja productividad. Pasa por descubrir otras cosas. Y también dijo vamos a tener excelencia en downstream. Downstream es la producción, después de que tenés el petróleo crudo, lo que vos hacés en las refinerías. Y nosotros tenemos refinerías que tienen cuántos... Tienen bastantes años. 40 años, 30 años. O sea, necesitamos refinerías muchísimo más modernas. También dijo una cosa muy preocupante. Y es que Argentina va a ser vanguardia en la producción de shale gas y shale petróleo. Y acá te dejo, como propaganda, un artículo de Félix Herrero. Él fue presidente de Yacyretá, etcétera, etcétera. Lo que significa el shale gas. Que verdaderamente, para la Argentina, no tiene ningún sentido. ¿Por qué tiene sentido para Estados Unidos si lo están promoviendo a pesar de saber el carácter destructivo que tiene? Porque Estados Unidos, geopolíticamente, tiene sus fuentes o sus fuentes de provisión de petróleo en una situación muy crítica. Entonces, ¿qué le permite? Dejar de depender tanto de Medio Oriente, de Rusia, de Venezuela, etcétera. Y aunque sea más caro este petróleo, tiene posibilidad de tener provisión. 28 millones es una forma de subsidiarlo de Estados Unidos con el shale gas. Es una forma de subsidiarlo de Estados Unidos con el shale gas. Cuando la LIMP venga de China, te invitamos de vuelta. Bárbaro. Y la seguimos. ¿La seguimos o no la seguimos? Y aparte usted quiere hablar de minería y la diputada está en contra. Vamos a pelear un poquito. Vamos a pelear un poquito. Bueno, yo creo que la nueva recusión que viene a Argentina. Lo felicito otra vez, ¿eh, che? ¿Para qué se la sacaron a los gallegos? Si al final hay que invertir un montón de plata, no tenemos la plata. Es poco, no sirve. Porque no invertían, porque no invertían, porque aumentaban reservas. No vamos, lo sacan del aire. Habría que darse de nuevo sacar la licita. Esto es Los Secretos del Poder. Y usted sabe que no le va a tardar en la dignidad. Y vamos a seguir tratando estos temas porque a usted le importan, ¿sí? Esto también forma parte del ser nacional. Pásela muy bien. Nos encontramos el próximo martes. Probablemente con Florencia Peña y Marcelo Mazzarello. Chau.